Una vez más les traemos nuestra agenda con las citas y los datos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. ¡Comenzamos! El lunes el Instituto Nacional de Estadística difunde el índice de la cifra de negocios empresariales de mayo. Por otra parte el Banco de España presenta las cuentas financieras de la economía referentes al primer trimestre. El martes en el plano macro destacamos en la zona euro el dato de deuda del primer trimestre y en EEUU la inflación y la venta de casas de segunda mano de junio. En esta jornada además el Tesoro español realiza una subasta de letras a tres y nueve meses. El miércoles se publican varios indicadores como el de la coyuntura turística hotelera en España de junio, el déficit público de los países de la zona euro de ese mismo mes y la confianza del consumidor en la región del euro en julio. El jueves ve la luz la encuesta de población activa del segundo trimestre que nos permitirá analizar con detalle la evolución del mercado laboral español. En la zona euro se da a conocer el PMI compuesto de la región y en EEUU la cifra de ventas de nuevas viviendas de junio. El viernes sabremos cuántas hipotecas se firmaron en mayo y cómo evolucionó el índice de precios industriales en junio. Y ya cerramos la agenda con la publicación del indicador IFO de clima económico en Alemania y los pedidos de bienes dubladeros realizados en EEUU en junio. Disfruten de la semana y ya saben pueden completar esta información cada día aquí en Expansión.com